Guacala ¿Y Cristina? Ya, la mandé a España Pero malo Tú ya te vas mañana, ¿eh? ¿Ya hiciste las maletas? No Ariadna afuera y le pregunta a Clovis Por Cristina y él le dice Que ya la mandó a España Y que ella se va mañana, refiriéndose a Ariadna Y le pregunta si ya hizo sus maletas Y le dice que es un grosero Entonces Clovis dice que no Y le pide a la cámara Que salven a Ariadna Para que siga molestando aquí a los habitantes de la casa No es imposible Desgraciado Hermano que tengo ¿Saben qué es mentira? Te parece la vida real Quiero que se quede Y hacerle la vida imposible Y pues ahí vemos Cómo pide votos para Ariadna Después salió la divasa Y le comienza a coquetear Desde el gimnasio Chiquita Hey La llama y le dice Que se ponga una tanga y demás Y es que sabemos Cómo es Clovis lo ocurrente En estas situaciones Con Ariadna Y con la divasa Pero bueno Déjame saber Qué opinas de esto En los comentarios Quién crees que saldrá eliminado O eliminada El día de mañana Recordemos que los nominados son Ariadna La divasa Robby La bronca Y No puede faltar Bebechita Y bueno Sin más No olvides Suscribirte al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos tus amigos Si no 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 Gracias por ver el video.